Ping Pong Bebé Tien Hola amigos, este es un parque temático de dinosaurios donde los dinosaurios viven vine a ver a los dinosaurios con pequeño bebé Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huchamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! Me pregunto qué dinosaurio será ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arcoiris está solo! ¡Oh! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé ¿Ayudamos al huevo arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me piso la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes ¡Hola, niños! Pequeño bebé, no llores Mi gran altura te debió asustar ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio ¿Podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brr! ¡Aquí estoy! Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez ¡Brr! ¡Oh! ¡Mamá brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! Nunca había visto este huevo ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh! ¡Qué amable! Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maya, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá, mamá y a Saura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! Pero no es mío ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Hola, bebé! ¡Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh, creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si trajes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Hm! ¡Aún no quieres salir! ¡Ah! ¡Muy bien, entonces! ¡Huevo rojo de T-Rex! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm… Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Oh! ¡Huevo arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Ahhh! ¡Huchamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Acapar! ¡Escabar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nada se puede escapar de mí! ¡T-Rex! Soy el mejor cazador ¡T-Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nada se puede esconder de mí! ¡T-Rex! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Bundi-bum! 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 ¡Halloween Jurásico sí! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico sí! ¡Soy una calabaza! ¡Anquilosaurio! ¡Sas! ¡Sas! ¡Anquilo calabaza! ¡Soy Frankenstein! ¡Tricerantops! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tricera Frankenstein! ¡Soy una momia! ¡Brachiosaurio! ¡Giro! ¡Giro! ¡Brachio momia! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico sí! ¡Soy un esqueleto! ¡Pachicefalosaurio! ¡Bum! ¡Bum! ¡Pachiesqueleto! ¡Soy un vampiro! ¡Teranodón! ¡Chas-bam! 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 ¡Tira vampiro! ¡Soy un zombi! ¡Tiranosaurio! ¡Rar! ¡Rar! ¡Tiranos zombi! ¡Bundi-bum! 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 ¡Halloween Jurásico sí! ¡Bundi-bum! ¡Bundi-bum! ¡Halloween Jurásico sí! ¡Tir-rex! 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 ¡Soy el mejor cazador! ¡Tir-rex! 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 ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí ¡Terex! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Aaah! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex Con fuertes dientes y piernas ¡Nadie se escapa! ¡Rar! ¡Rar! ¡El rey cazador! ¡Terex! ¡El diario de Terex! ¡El cazador! ¡Rar! 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 ¡Tú serás una buena cena! ¡Mmm! 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 Me he buscado por esa larga cola! Así que... ¡Me voy! ¡Cazaré otra cosa! Mira ese dinosaurio de cabeza chica Parece una cena perfecta ¡Oh! ¡Me asustaste! Tengo hambre y te voy a comer. ¿Así? Pues inténtalo, a ver. ¡Oh! ¡Mi cabeza! Soy anquilosaurio. ¿Te gustó el golpetazo de mi cola? ¿Quieres otro? ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¿Por qué es tan difícil encontrar comida? Tengo tanta hambre que me voy a comer lo próximo que me vea. ¡Oh! ¡Ahí hay un dinosaurio! Esta vez lo atacaré de sorpresa. ¡Este parece tontito! ¡Ni siquiera notó que estoy aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Se han roto! ¡Ah! ¿Creíste que era fácil comerme? ¡Mi espalda es dura como el acero! ¡Soy Edmond Tonia! ¿Cómo iba a saber que era tan dura? ¡Ay! ¡Mis dientes! ¡Ay! ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué todo sale mal? ¡Me muero de hambre! ¡Mira qué dinosaurito más bonito! ¡Niom! ¡Niom! ¡Pareces delicioso! ¡Ah! ¡Oh no! ¡El tiranosaurio! ¡Corre! ¡Si pudiera me termina ese hueco de allá! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estoy a salvo! Oye tú, ven aquí, pequeño cobarde Si salgo, me vas a comer Así que no tengo por qué salir Los dinosaurios pequeños como yo no pueden pelear contigo Por eso huimos Bien, entonces esperaré a que salgas Te comeré antes de que termine el día ¡Oh! ¡Soy realmente un cazador! ¡Pobre T-Rex! ¿Cuánto vas a esperar? ¡El rey de dinosaurios! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Hervívoro masivo! ¡Apatosaurio! ¡Cola huesuda! ¡Anquilosaurio! ¡Cuerpo blindado! ¡Edmontonia! ¡Pequeño y veloz! ¡Ipsilofodon! ¡Rey de dinosaurios! ¡Terrex! ¡Terrex! ¡Terrible cazador! ¡Prazos cortos! ¡Dos de dos dedos! ¡12 metros largo! ¡4 metros alto! ¡8 toneladas! ¡Más que dos elefantes! ¡Patea más! ¡Cica T-Tiranosaurio! ¡T-T-Irano! ¡T-Irano-T-Irano-S-A-U-U-U-U-U-U-U-U! Rey de dinosaurios Terres, terres Terrible cazador Brazos cortos, dos dedos Dientes afilados De veinte centímetros Gran comedor Come doscientos kilos Patea, mastica, tiranosaurio Tiranotiranosaurio Tiranotiranosaurio ¡Ruah! ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, 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 espinosaurio Yo, yo, piranosaurio Mantibula gigante ¡Masca! Vela espinosa ¡Uh! El espinosaurio ¡Ruje, ruje! Patean los pies Masca la mantibula Nada le gana mi boca de cocodrilo ¡Uah! Yo, 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 espinosaurio Yo, yo, piranosaurio Dientes afilados ¡Masca! Fuertes mandibulas ¡Ah! El tiranosaurio ¡Ruje, ruje! Patean los pies Masca la mandibula Nada le gana a mis dientes afilados ¡Ruah! ¡Esto no se acaba aquí! ¡Ruah! Pink Funk, teatro de cuentos ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Acabar, acabar, vamos a acabar Huesos de dinosaurio Acabar, acabar, vamos a acabar Vamos todos a acabar ¿Qué herramientas traemos? ¡Cámara! Cámara para tomar fotos de todos ¡Tra la la! ¡Cinta métrica! Cinta métrica Midiendo entre huesos ¡Tra la la! ¡Martillo! Martillo para quitar rocas y piedras ¡Tra la la la! ¡Cepillo! Cepillo para quitar arena y polvo ¡Tra la la! ¡Guau! ¡Terminamos de excavar! ¿Y ahora? Construir, construir, a construir Huesos de dinosaurio Construir, construir, a construir Cabeza, cuello, cuello, espalda, espalda, cola Cabeza, son huesos Cabeza, cuello, columna, cadera, cola, fémur, pata, pie y dientes Fósiles del dinosaurio ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Guau! ¡Los dinosaurios son tan grandes! Ahora que he visto los fósiles ¡Me gustaría ver un dinosaurio vivo! Yo tengo lo que necesitas Una máquina para viajar por el tiempo ¿De veras? ¡Usemosla para viajar a la era de los dinosaurios! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estoy mareada! Creo que ya llegamos ¡No puedo creer que vayamos a ver dinosaurios! Pero, ¿por qué no hay nadie aquí? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dinosaurio! ¡Llamemos a los dinosaurios! ¡No! ¡Debemos ir al bosque y buscar a los dinosaurios! Mmm... Creo que vinimos al sitio equivocado ¡Montemos la máquina del tiempo otra vez! ¡Llamemos a los dinosaurios! ¡Vamos al bosque! Montemos la máquina del tiempo otra vez. ¿Cuál es tu decisión? Llamemos a los dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¿Dónde estás? ¡Dinosaurio! ¡Sal de ahí! Amigos dinosaurios, ¿dónde están? ¡Salgan! ¿Oyeron eso? T-Rex ¡Dinosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Dinosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi fresa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca. ¡Nada se puede escapar de mí! ¡Tirinosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tirinosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi fresa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz. ¡Nada se puede esconder de mí! ¡T-D terrible! ¡T-Rex! ¡T-D tremendo! ¡T-Rex! ¡T-D terrible! ¡T-Rex! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tirinosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tirinosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi fresa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Oh! ¡Es el rey de los dinosaurios! ¡T-Rex! ¡Wow! ¡Un verdadero T-Rex! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Miremos más de cerca! ¡Pingfong! ¡Estoy muy asustada! ¡Escondámonos en el agua! ¡T-Rex da mucho miedo! ¡Escondámonos! ¡Vamos a hablar con T-Rex! ¿Cuál es tu decisión? ¡Vamos a hablar con T-Rex! ¡El dinosaurio más fuerte y poderoso del mundo! ¡T-Rex! ¡Eres mi dinosaurio favorito! ¡Oh! ¿De veras? ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No es cierto! ¡Soy espinosaurio y soy el dinosaurio más fuerte de todos! ¿Qué? ¡Eso no es verdad! ¡Competimos a ver quién es el más fuerte! ¡Quién es el rey de los dinosaurios! ¡Yo, yo, yo, espinosaurio! ¡Yo, yo, piranosaurio! ¡La tibura gigante! ¡Vaya! ¡Ve la espinosaurio! ¡El espinosaurio! ¡Ruge, ruge! ¡Patean los pies! ¡Masca la mandíbula! ¡Nada le gana a mi boca de cocodrilo! ¡Yo, yo, yo, pinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! ¡Masca la mandíbula! ¡Masca! ¡Masca! ¡Fuertes mandíbulas! ¡El tiranosaurio! ¡Ruge, ruge! ¡Patean los pies! ¡Masca la mandíbula! ¡Nada le gana a mis dientes afilados! ¡Esto no se acaba aquí! ¡Rue! ¿Qué debemos hacer? ¡Esta batalla nunca terminará! ¡Rue! ¡Me da tanto miedo que no puedo pasar por ahí! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Montemos la máquina del tiempo para volver a la realidad! Si hubieras elegido de otra manera, ¿qué hubiera pasado? ¡Dinosaurio! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Se fueron al espacio, o al polo norte Hubo una nube de polvo en el cielo Luego el meteorito impactó ¿Y qué pasó? ¡Se bloqueó la luz del sol! ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron hace mucho tiempo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Dinosaurios! Te quiero hace mucho tiempo ¡Vuelvan, dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, totino, sí! Hola señora de dos patas Tú eres mi mamá, mi mamá Tienes brazos cortos como yo Tú eres mi mamá, mi mamá ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! Un bebé dinosaurio salió del cascarón ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza, el pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá Nunca he visto a mi mamá Pero supongo que sus brazos son cortos como los míos Y caminan dos patas también ¡Ah! ¡Oh cielo! ¡Perdona! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Por casualidad usted también camina dos patas? Bueno, a veces también camino en cuatro patas, pero la mayoría del tiempo camino en dos ¡Oh! ¿De verdad? Yo camino en dos patas igual que tú ¡Oh! Y tus patas de adelante son cortas como las mías ¡Mmm! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡No! Soy una iguanodón ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Déjame ver tu cara ¡Mmm! ¡Oh! Y guanodón supo inmediatamente qué tipo de dinosaurio era ¡Ya! ¡Hasta de bebé da miedo! ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Dime quién soy! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Me encantaría bajar de mi espalda? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, perdone! Agárrate bien de las placas de mi espalda y baja con cuidado ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, gracias! ¡Eres tan buena! Puedo parecer temible, pero en realidad soy buena ¿Tú pareces temible? ¡Me han dicho que yo también! ¡Bien! Así que, ¿es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? ¡No! Mis bebés nacen con estas placas ¡Oh! Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá ¡Espero que la encuentres! ¡Ja, ja, ja! Hmm... Ese bebé me parece familiar ¿Dónde he visto esa cara antes? ¡Oh! 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 ¡Rayos! ¡Hola, pequeño! ¡Guau! ¡Eres realmente grande! ¡Sí! ¡Mi cuello es largo también! ¿Entonces puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres! ¡Hola! ¡Salva a nuestra mamá! ¡Oh! ¡Parece que tu mamá te está buscando! ¡Por eso todos están huyendo! ¡Oh! ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? ¡Tu mamá es la grandiosa y temible Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Ahí está! ¿Ah? ¿Mami? Por fin, bebé T-Rex encontró a su mamá. Dientes afilados, patas fuertes y brazos cortos. ¿Qué crees? ¿Se parecen? ¡Anquilo! ¡Atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo! ¡Marche! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo una armadura. No le tengo miedo al tiranosaurio. Fuerte y duro como un tanque. ¡Atrévete si puedes! Tilosaurio armado. ¡Anquilosaurio! ¡Anquilo! ¡Atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo! ¡Marche! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo un carrote. No le tengo miedo a los cazadores. Larga cola, súper fuerte. ¡No te acercas mucho! Dinosaurio armado. ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! Un, dos, tres, un, dos, tres, tres cuernos. Triceratops. Selva adentro, vive Triceratops. Los dinosaurios me tienen miedo. Por mis tres, tres grandes cuernos. Tengo tres grandes cuernos. Tres cuernos en mi cara. Pero no te asustes. ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! Tres cuernos. Triceratops. Selva adentro, vive Triceratops. Los dinosaurios son cariñosos. Por mi hueso, huesudo adornó. Tengo un adorno en la cabeza. Adorno en la cabeza. Parece una corona. ¿No creen? ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Hey jo Brachio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hey jo Brachio! ¡Vamos! ¡Yo ho ho! ¡Ahí viene Brachiosaurio en una manada! ¡Y cante Brachio! ¡Se estreñó como un gato! ¡Hey jo Brachio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hey jo Brachio! ¡Vamos! ¡Yo ho ho! ¡Ahí viene Brachiosaurio! ¡Come come sin parar! ¡Hambriento herbívoro! ¡Traga, traga! ¡Tengo a tres! ¡Hey jo Brachio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hey jo Brachio! ¡Vamos! ¡Yo ho ho! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡La madre! ¡Somos mamis mayas ahora! ¡Maya! ¡Siempre protegiendo nuestros bebés! ¡Oh! ¡Se rompe el cascarón! ¡Qué bebé tan lindo! ¡Somos buenas mamis maya! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡La madre! ¡Somos bebés mayas ahora! ¡Maya! ¡Siempre siguiendo nuestra mami! ¡Nuestra mami! ¡Tengo sueño! ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¡Siempre tenemos su amor! ¡Tengo una familia siempre feliz! ¡Mamá! 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 ¡No soy una galli, una galli, Mimó! ¡Estruteo, Mimó! ¡Ma, ma, mimó! ¡No soy un ave, sus estrutio, Mimó! ¡Ornito, Mimó! ¡Ma, ma, mimó! ¡No soy un pájaro, Ornito, Mimó! ¡Nos encanta! ¡Corre! 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 ¡Nos encanta! ¡Corre! ¡Rapidito! ¡Ah! ¡Cerré! Tenemos miedo, 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 miedo ¡Corre! Tenemos miedo, 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 miedo ¡Corre! Tenemos miedo, 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 miedo ¡Corre! Tenemos miedo, miedo, miedo ¡Escóndete! ¡Eh! T-t-t-t-t-t-t-REX ¡T-REX, R워! ¡Abbi! ¡Abi! T-t-t-t-tr-rex ¡T-REX, ROR! Abuelita, T-t-t-t-R-X ¡T-R- ع! Abuelito, T-t-t-t-Rx Abuelito, T-t-t-t-r-x ¡T-R-x, R- R-! ¡Dinks, dice,ISE, se puede! ¡Al vos kepp de te te, times, dice! ¡Al vos kepp de te, times, ries! ¡Se acabó, T-T-T-T-Rex! ¡Se acabó, T-T-T-T-Rex! ¡Se acabó, T-T-T-T-Rex! ¡T-Rex! ¡Ping Funk, teatro de cuentos! ¿Y si vuelven los dinosaurios? Acabar, vamos a cavar huesos de dinosaurios. Acabar, acabar, vamos a cavar. ¡Vamos todos a cavar! ¿Qué herramientas traemos? ¡Cámara! Cámara para tomar fotos de todo. ¡Tra la la! Cinta métrica. Cinta métrica midiendo entre huesos. ¡Tra la la! ¡Martillo! Martillo para quitar rocas y piedras. ¡Tra la la! ¡Cepillo! Cepillo para quitar arena y polvo. ¡Tra la la! ¡Guau! ¡Terminamos de excavar! ¿Y ahora? Construir, construir, a construir huesos de dinosaurios. Construir, construir, a construir cabeza, cuello, cuello, espalda, espalda, cola. Son huesos de cabeza, cuello, columna, cadera, cola, fémur, pata, pie y dientes. Fósiles del dinosaurio. ¡Hurra! 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 ... Oh, estoy mareada. Creo que ya llegamos. No puedo creer que vayamos a ver dinosaurios. Pero ¿por qué no hay nadie aquí? ¡No lo sé! ¡Dinosaurio! ¡Llamemos a los dinosaurios! ¡No! ¡Debemos ir al bosque y buscar a los dinosaurios! Hmm... Creo que vinimos al sitio equivocado. ¡Montemos la máquina del tiempo otra vez! ¡Llamemos a los dinosaurios! ¡Vamos al bosque! ¡Montemos la máquina del tiempo otra vez! ¿Cuál es tu decisión? ¡Vamos al bosque! ¡Sigamos adelante! ¡Oh! ¡Pingfong! ¡Escuché algo entre los árboles! ¡Subamos al árbol! ¡Pingfong! ¡Escuché pisadas por allá! ¡Allá vamos! ¿A dónde debemos ir? ¡Subamos al árbol! ¡Oh! ¡Ya vamos! ¿Cuál es tu decisión? ¡Subamos al árbol! ¡Wow! ¡Un dinosaurio herbívoro gigante! ¡Debe ser Brachiosaurio! ¡Hola! ¡Hola Brachiosaurio! ¡Hey! ¡Hola Brachiosaurio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hola Brachiosaurio! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Ho! ¡Yo! ¡Yo! ¡Huo! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vamos, vámonos! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vamos, yo, ho, ho! ¡Ay, viene brachiosaurio! ¡Come, come sin parar! ¡Ah, viento herbívoro! ¡Traga, traga! ¡Tengo apre! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vamos, vámonos! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vamos, yo, ho, ho! ¡Brachiosaurio! ¿Sabes a dónde se fueron todos tus amigos dinosaurios? Hay un rumor de que un volcán cercano va a hacer erupción. Así que todos se fueron a una villa diferente. Yo también me iré después de comer. ¿Qué? ¿Un volcán en erupción? ¡Es muy peligroso, brachio! ¡Ven con nosotros a nuestra época! ¡Está bien! ¡Podemos pararlo antes de que haga erupción! ¡Busquemos amigos que nos puedan ayudar! ¡Volvamos a nuestra época! ¡Busquemos más amigos! ¿Cuál es tu decisión? ¡Volvamos a nuestra época! ¡Volvamos a nuestra época! ¡La máquina del tiempo me mareja mucho! ¡Bienvenido a nuestra época! ¡Le vas a caer bien a todos nuestros amigos! ¡Rakio! ¡Trajimos a Trodonte y Maya Saura para que no te sientas solo! ¡Guau! ¿Cuándo? ¡Este sitio es completamente diferente a donde nosotros vivíamos! ¡Si Brachiosaurio estuviera vivo! ¡Si Brachiosaurio estuviera vivo! ¡Yo sería un bombero con mi largo, largo cuello! ¡Si Brachiosaurio estuviera vivo! ¡Bombero! ¡Si Trodonte estuviera vivo! ¡Si Trodonte estuviera vivo! ¡Yo sería un gran maestro con mi mente brillante! ¡Si Trodonte estuviera vivo! ¡Gran maestro! ¡No llores, bebé! ¡No llores! ¡Ayúdame, Dino Hombre! ¡Si Maya Saura estuviera viva! ¡Si Maya Saura estuviera viva! ¡Yo sería una niñera con mi amor maternal! ¡Si Maya Saura estuviera viva! ¡Niñera! ¡Ay! ¡Misión! ¡Cumplida! Pinkfong, nos gusta estar aquí, pero queremos volver con nuestros amigos. Bueno, Brachiosaurio, el volcán debe estar bien ya. ¡Te ayudaré a volver! ¡Fue muy divertido, Brachio! ¡Adiós! ¡Adiós! Si hubieras elegido de otra manera, ¿qué hubiera pasado? Pinkfong, teatro de cuentos. ¡Aterradores amigos dinosaurios! Acabar, acabar, vamos a acabar, vamos a acabar, vamos a acabar. ¿Qué herramientas traemos? ¡Cámara! Cámara para tomar fotos de todo, tra la la la. ¡Cinta métrica! Cinta métrica, midiendo entre huesos, tra la la. Martillo, 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 martillo para quitar rocas y piedras, tra la la. Cepillo, cepillo para quitar arena y polvo, tra la la. ¡Guau! ¡Terminamos de excavar! ¿Y ahora? Construir, construir, a construir huesos de dinosaurio. Construir, construir, a construir cabeza, cuello, cuello, espalda, espalda, cola. Son huesos de cabeza, cuello, columna, cadera, cola, fémur, pata, pie y dientes. Fósiles del dinosaurio. ¡Hurra, hurra! ¡Guau! ¡Los dinosaurios son tan grandes! Ahora que he visto los fósiles, me gustaría ver un dinosaurio vivo. Yo tengo lo que necesitas, una máquina para viajar por el tiempo. ¿De veras? Usémosla para viajar a la era de los dinosaurios. ¡Sí! ¡Oh, estoy mareada! Creo que ya llegamos. ¡No puedo creer que vayamos a ver dinosaurios! Pero, ¿por qué no hay nadie aquí? ¡No lo sé! ¡Dinosaurio! Llamemos a los dinosaurios. No, debemos ir al bosque y buscar a los dinosaurios. Hmm, creo que vinimos al sitio equivocado. Montemos la máquina del tiempo otra vez. Llamemos a los dinosaurios. ¡Vamos al bosque! Montemos la máquina del tiempo otra vez. ¿Cuál es tu decisión? Montemos la máquina del tiempo otra vez. ¡Guau! ¡Hay muchos dinosaurios aquí! ¡Todos los dinosaurios están marchando juntos! ¡Vamos a seguirlos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Es el desfile del dinosaurio! ¡Tenemos cuatro panas! ¡Es el desfile del dinosaurio! ¡Y buscamos qué comer! ¡Hay tantas cosas para comer! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Caminando, caminando! ¡Pisoteando, pisoteando! ¡Balanceando, balanceando! ¡Y tenemos cuatro patas! ¡Es el desfile del dinosaurio! ¡Solo dos patas tenemos! ¡Es el desfile del dinosaurio! ¡Y buscamos diversión! ¡Fuegos artificiales! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Meneando, meneando! ¡Solo dos patas tenemos! ¡Hola! ¡No los habíamos visto antes! ¡Hola! ¡Venimos de visita porque queríamos conocerlos! ¿De veras? ¿Deberíamos presentarles a nuestros amigos dinosaurios? ¡No! ¡La comida siempre es primero! ¡Vamos al restaurante dinosaurio! ¡Sigamos a T-Rex al restaurante dinosaurio! ¡Quiero conocer los amigos dinosaurios primero! ¡Sigamos a Trodonte! ¿Cuál es tu decisión? ¡Sigamos a T-Rex al restaurante dinosaurio! ¡Hola! ¡Soy igualodon! ¡Y es hora de desayunar! ¡Jeje! 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 Hoy yo soy un chef ¡Un chef! Y voy a cocinar ¡Papen! ¡Ricas, ricas, ricas, hojas! ¡Ricas, ricas, hojas! ¡Hojas! ¡Guau! ¡Qué delicioso! Son ricas, 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 hojas, ricas, hojas, bebés Soy Hornito Mimo y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Ricos, 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 bichos, ricos, ricos, bichos ¡Oh, qué comida! Son ricos, 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 bichos, 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 moviditos Hola, soy Tiranosaurio y es hora de cenar ¡Hora de cenar! Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Rica, rica, rica carne, rica, rica carne ¡Carnel! ¡Riquísimo! ¡Sí! Es rica, rica, rica carne para masticar ¡Más carne! ¡Ah, sálvenme! Todos los dinosaurios huyeron Los dinosaurios carnívoros son aterradores Si hubieras elegido de otra manera, ¿qué hubiera pasado? Perdí mi nido, ¿dónde están mis huevos? Por aquí, por ahí Mis huevitos, ¿a dónde fueron? ¡Mis bebés! ¿Dónde están mis bebés? Encontré mi nido, encontré mis huevos ¡Ladrona! 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 Mis huevitos, aléjate de ellos ¡No soy una ladrona de huevos! Obiraptor, la ladrona de huevos Pensé que los había dejado allí ¡Delante del árbol más alto! ¿Dónde podrían estar? ¿Están aquí? ¿O por allá? Mamá Protoceratops buscaba su nido Pero parece que no logra encontrarlo ¡Oh, flores! ¡Qué bonitas son! Como mis bebés son igual de hermosos Deben estar junto a las flores Bueno, veamos ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Vete ya mismo! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso estás intentando robar mis bebés? Disculpa, este es mi nido Quizás no sea una ladrona No, 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 yo tengo razón ¡Ayúdenme! 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 ¡Una ladrona de huevos! Después de oír a Protoceratops Los dinosaurios comenzaron a acercarse uno a uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, bueno Esta ladrona de huevos intentó robar mis huevos cuando fui a beber agua ¿Realmente eres una ladrona de huevos? Vaya, definitivamente te ves como una ladrona de huevos ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? No, no, es cierto Por favor, escúchenme ¿Por qué crees que deberíamos escucharte? Debes ser una ladrona de huevos No, no lo soy Estos son mis huevos, en serio No puedo creerlo ¿Ahora dices que son tus huevos? En ese momento apareció Trodonte Los Trodontes son reconocidos como sabios entre los dinosaurios ¿A qué viene todo este ruido? La atrapé robando mis huevos y ahora dice que son de ella Eso no es cierto Ella simplemente apareció de la nada y comenzó a llamarme ladrona En un momento como este debemos pensar Déjenme ver ¡Ah! Tengo una buena idea Como hay 10 huevos cada una se llevaría 5 ¿Qué? Esperen Los dividiré por la mitad para ustedes ¡Ah! ¡Oh no! ¡No hagas eso! Puedes hacerle daño a mis bebés si los mueves así ¿Qué podemos hacer? Como hay 10 huevos y 2 mamás creo que esta es la mejor solución ¿Tienen una mejor idea? Toma todos los huevos Es porque no son tus huevos Ya lo tengo Como estás pensando en la seguridad de los huevos debe ser la mamá verdadera Pero ¿Qué hay de mí? ¿Soy una mamá también? Tampoco quiero que mis bebés salgan heridos Pero no mostraste las mismas ansias por proteger tus huevos Además el tiempo resolverá este problema ¡Oh! En ese momento los bebés comenzaron a salir de los huevos ¿Lo ves? ¿Aún crees que soy una ladrona de huevos? Se parecen a mí Son mis bebés ¡Ah! Lo siento Entonces ¿En qué lugar estarán mis huevos? ¡Ah! 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 ¡Todos están aquí! ¿Dónde está mamá protocerátops? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí? Tus bebés se están despertando ahora bajo el árbol de ginko ¡Deprisa! ¡Ah! ¡El árbol de ginko! ¡Oh! ¡Entonces debo irme! ¡Oh! ¡Mis preciosos bebés! ¡Los amo con todo mi corazón! ¡Ja, ja, ja! Así es Obiraptor no era una ladrona de huevos ¡Era la verdadera mamá! Los bebés protocerátops también conocerán a su mamá pronto Parecido a un rinoceronte Protocerátops Cresta de pollo Obiraptor Dinosaurio sabio Trodonte Pequeño y rápido Ipsilofodón El maestro de los cabezazos Paquicefalosaurio ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, yo, espinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Gigante mandíbula ¡Másica! Espinosa vela ¡Va! Espinosaurio ¡Va! ¡Rar! 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 ¿Qué dijiste? Dientes afilados ¡Titura! Fuerte mandíbula ¡Tiranosaurio va! ¡Rar! 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 ¡Aún no terminamos! ¡Rar! Espinosaurio contra Tiranosaurio Rex Soy Tiranosaurio Rex ¡El mejor cazador del mundo! ¡Mis dientes me hacen invencible! ¿Qué comeremos hoy? ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras T-Rex buscaba comida Tiranodon apareció delante de él ¿El mejor cazador? Me pareció que el espinosaurio dijo que él era el mejor cazador del mundo ¿Qué? ¿Espinosaurio? Sí, lo vi con mis propios ojos Es tan bueno cazando que tenía una pila de peces así de grande ¡Imposible! ¡Necesito verlo yo mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rar! ¡Soy yo, espinosaurio! ¡Atrapar peces es pan comido para mí! Un pez dos peces tres peces ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este debe ser el dinosaurio del que hablaba Teranodon! ¡Oye tú! ¿Eres el espinosaurio famoso en cacería? ¡Oí hablar de ti! ¡Ja! ¡Claro! ¿Quién se atreve a hablar conmigo? ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¿Rey de los dinosaurios? ¿Crees que eres el rey de los dinosaurios solo porque atrapaste unos peces? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el verdadero rey! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Qué estás diciendo? Bueno, hagamos una batalla para ver quién es el mejor. El que atrape más peces de los dos es el verdadero rey de los dinosaurios. ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo atrapar ninguno? Intentaré otra vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ya te diste cuenta! ¡Soy el grandioso rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto no cuenta! ¡Tú sueles cazar en el agua! ¡Pero hoy fue mi primer día cazando peces! ¡Hagamos una batalla más en ese bosque por allí! ¡Y si tú me ganas allí, aceptaré la derrota! ¡Ja, ja! ¡Aún así no me vencerás! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Quién llegue primero a ese gran árbol gana! ¿De acuerdo? ¡Ja! ¡Eso no es para nada difícil! Ya verás, yo voy a llegar primero. Cuando diga ya, ambos comenzamos a correr. ¡Listos ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo es que vas tan rápido? ¿Ves mis fuertes patas traseras? ¡Esto no es nada para mí! ¡Soy grande! ¡Soy el ganador! ¡Ja, ja, ja! No lo creo. Yo gané la batalla de los peces, así que yo soy el rey. ¿Qué dices? ¡Corres más lento que yo! ¡Casi te ahogas en el agua con esos bracitos! ¡Yo soy el rey! ¡Ja! ¡No, yo gané! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el ganador! ¡Soy yo! De acuerdo. El ganador será el que alcance primero a ese dinosaurio de allí. ¿Qué te parece? ¡Eso es fácil! ¡Comencemos! ¡Ja! ¡Llegaré primero! ¡Imposible! ¡Yo llegaré primero! ¿Justo entonces? ¡Ja! ¿Pensaron que podrían alcanzarme? ¡En su sueño! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¡Admítelo! ¡Yo soy el rey de los dinosaurios! ¡No! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Ah! ¡Qué pesado eres! ¡Bien! ¡Entonces otra batalla más! ¡Ah! ¿Crees que tengo miedo? ¡Ah! ¡Yo soy el rey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estos dos! ¡Oh, vaya! Esta batalla por el título de rey de los dinosaurios, ¿alguna vez acabará? ¡Lagarto tirano! ¡Tiranosaurio rex! ¡Cazador de peces! ¡Espinosaurio! ¡Pico largo! ¡Teranodón! Soy bebé T-Rex Pero tengo miedo Todo es tan temible El sonido del césped y del viento Es enorme y espantosa sombra Soy bebé T-Rex Pero tengo miedo Todo es tan temible Cuando crezca y vea alto y grandote Podré ser el rey de los dinosaurios ¡Ah! Asustado bebé T-Rex Mamá T-Rex y bebé T-Rex salieron a cazar juntos Pero bebé T-Rex parece tener mucho miedo ¡Ahora! ¡Mami! No puedo hacerlo ¿Cómo puedo morder a un dinosaurio más grande que yo con mis dientes pequeñitos? ¡Tengo mucho miedo! Puedes hacerlo Solo inténtalo ¿Qué es esto? Es tan solo un bebé dinosaurio Vamos a comer más plantas Oh, vaya Bebé T-Rex le temía a muchas cosas Hasta las cosas más pequeñas lo espantaban Mamá T-Rex recordó cuando... ¡Mami, ayúdame! ¡Hay un dinosaurio grande! ¡Intenta atacarme! Solo son pequeños bebés musaurus ¡Mami! ¡Es un dinosaurio muy, muy grande! ¡Ese dinosaurio es un apatosaurio! Es muy grande Pero es un tranquilo dinosaurio herbívoro ¡Mami, mami! ¡Hay unos dinosaurios aterradores sobre nuestras cabezas! ¿Qué hacemos si nos lanzan con sus alas? ¡Ah! ¡Ese es Teranodon! ¡Es un reptil volador! Los T-Rex son los reyes de los dinosaurios Tengo que enseñarle a bebé T-Rex a ser valiente Cariño, no puedes seguirme a todos lados para siempre ¡Eres un fuerte dinosaurio carnívoro! ¡Ve a mostrarles lo fuerte que eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada de nada yo solo! ¡Ah! Te irá muy bien solo Eres un T-Rex, el rey de todos los dinosaurios Mamá T-Rex envió a bebé T-Rex muy lejos Probablemente no haya nadie en la playa, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Cómo llegué tan lejos? ¡Ah! 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 ¡Corro bastante rápido! ¿Es por mis fuertes patas traseras? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Debería correr otra vez! ¡Jejeje! 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 ¡Halosaurio! ¡Herbívoro enorme! ¡Halosaurio! ¡Pico largo! ¡Teranodón! ¡Pico largo! ¡Teranodón! ¡El vino más temible de todos! ¡Sí soy yo! ¡El halosaurio! ¡Todos los que me ven se asustan! ¡Aquí voy, el alosaurio! ¡El vino más fuerte de todos! ¡Sí soy yo, el alosaurio! ¡Aunque soy joven y pequeño, yo seré el mejor cazador! ¡Ruah! Soy un alosaurio En el bosque, donde viven los alosaurios, se reunieron los bebés alosaurios ¿Qué está pasando? Mi mami dijo que nunca debíamos salir del bosque porque había dinosaurios muy, muy aterradores ¡Oh, por favor! ¡Los alosaurios somos los dinosaurios más aterradores del mundo entero! ¡No, espera! ¡Escuché que hay dinosaurios más fuertes que nosotros! No, no lo creo Si hay dinosaurios más fuertes fuera del bosque, yo rugiré y me desharé de ellos ¿Por qué no vamos? No quiero ir Yo tampoco ¡Oh, qué cobardes! Bien, iré yo solo ¿Qué hacemos? Creo que realmente se irá ¿Deberíamos detenerlo? Bebé alosaurio salió del bosque y vio a espinosaurio en el agua ¡Soy el gran alosaurio! ¿Quién eres tú? Soy espinosaurio Estoy cazando peces, así que no hagas ruido ¡Le demostraré el gran cazador que soy! Mírame muy bien, así es como se caza ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Así es como se caza Dime pequeño, ¿te gustaría volver al agua? ¡Oh, mejor hoy no! ¡Hoy no! ¡Ah! ¡Quizás la próxima! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Comienzo a tener hambre! ¡Debería comer algo! Alosaurio Alosaurio tenía mucha hambre Estaba andando por el camino y vio a Carcharodontosaurio cazando ¡Ja, ja, ja! ¡Robaré su comida! ¡Tengo hambre, así que dame esa carne! ¡Te morderé el cuello si no lo haces! ¡D monster! ¡Soy el gran halosaurio! ¡Tengo hambre, así que mejor dame tu comida! Este pequeño no tiene miedo ¿No entiendes lo que digo? ¡Más te vale tener cuidado! ¡Aah! ¡Oh! ¡Pero mira esos dientes! Te dejaré ir con una advertencia esta vez. ¡Vete! Bueno, disfruta tu comida. No puedo regresar a casa así. Al próximo dinosaurio que vea sí que le mostraré lo fuerte y aterrador que soy. ¡Yo soy el fuerte alosaurio! ¿Quién eres tú? Soy tiranosaurio, un lagarto tirano. ¿Un lagarto tirano? Pero tiene brazos cortos y solo dos pares de garras. ¡Qué lindo! ¿Qué dijiste? ¿Yo soy lindo? Te mostraré mi poderosa cola y afilados dientes. ¡Ah! ¡Es aterrador! Señor T-Rex no intentaba pelear con usted. Alosaurio regresó avergonzado al bosque donde estaban sus amigos. ¡Bienvenido de vuelta! ¿Hallaste otros dinosaurios? Sí. ¿Estás bien? Te ves muy cansado. ¿Yo qué dices? ¡Para nada! ¡Soy el poderoso alosaurio! ¡Soy fuerte y aterrador! Entonces, mañana llévame contigo. A mí también. Siempre quise salir del bosque. ¡No, no, aún no! ¡Aún somos jóvenes y pequeños! ¡Vayamos cuando seamos más grandes! Así es. Todavía son muy pequeños. Pero pronto, todos serán fuertes y aterradores alosaurios. El mejor cazador. ¡Alosaurio! Cazador de peces. ¡Espinosaurio! Lagarto tirano. ¡Tiranosaurio Rex! Dientes de tiburón. ¡Cárcarodontosaurio! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dinosí! Somos mamis mayas ahora. ¡Maya! Siempre protegiendo a nuestros bebés. Nunca los dejamos solos. Seguridad es prioridad. Somos las mejores mamás. El amor de mamá mayasaura. Es una tarde cálida y soleada. Y juntas, las mamás mayasauras cuidan de sus pequeños. ¡Oh, cariño! Debo haberme dormido. Parece que no dormiste anoche, mamá maya. Tienes razón. Estuve ocupada cuidando del huevo. Mamá, tengo hambre. Ya veo que estás hambriento. ¿Ya te comiste las hojas que recogí ayer? Mamá, ¿qué tal si voy por comida? ¡No, no! ¿No sabes lo peligroso que es el bosque de los dinosaurios? Así es. Es muy peligroso ir allí para un bebé dinosaurio. Así es. Así que no vayas al bosque solito. Sí, nunca solo. Mamá maya, yo cuido a los niños. Tú, ve al bosque. ¡Ay, muchas gracias! Bebé maya, cuida del huevo hasta que regrese. ¿Está bien? Sí, mamá. ¡Oye! ¡Tu bebé mayo está corriendo hacia el bosque! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Iré corriendo a rescatarlo. Bebé maya, quédate aquí por un segundo. ¿Está bien? Está bien. No te preocupes por mí. ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Eh! ¿Cuándo vas a nacer? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Apúrate y rompe el cascarón! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Si pierdo el huevo, me meteré en problemas. Necesito encontrarlo rápido. Maya tenía mucho miedo, pero decidió entrar en el bosque. Eh, estoy bien. No tengo miedo. ¡Ay, mami! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Maya! ¿Estás bien? Pero, ¿dónde está el huevo? ¿Eh? ¿Te, te, te lo han robado? Ah, sí, sí. ¡Oh, no! Maya acabó mintiendo. ¡Oh, cielo! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¿Tenía una cresta en la cabeza? ¿Tenía un hocico corto? ¿Y pies de gancho? Ah, ma... Yo... Debe haber sido un oviraptor. ¡Ladrón de huevos! Bebé Maya, no te muevas. Iré por él. No puedes. Es peligroso. Tengo que encontrarlo antes de que le pase algo. ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¡Mi huevo! ¿Tu huevo? Está aquí. Este es tuyo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí lo es! ¿Dónde lo encontraste? Fui a buscar a Mayu. Y de repente apareció tu huevo rodando. Sabía que tenía que ser tuyo. Maya dijo que oviraptor se llevó el huevo al bosque. ¿Qué? ¿Oviraptor? En realidad, el huevo salió rodando solo hacia... ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Lo más importante es que nadie salió herido. Maya, por favor, no vayas nunca más solo al bosque. Y no mientas. Lo siento, no lo haré de nuevo. ¡Oh! Tú eres lo más importante en el mundo para mí. ¿De acuerdo? Te amo tanto. ¡Qué familia de Mayasaura tan hermosa! ¿No parecen felices? ¡Dinosaurio de Buena Madre Mayasaura! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Junto Dino, sí! Bebé Dino tiene que comer rica comida para ti. ¡Frescas y verdes hojas! ¡No! ¡Ricas frutas o insectos! ¡Ricas hojas y frutas e insectos! ¡No, no! ¡Tengo hambre! Alimentando a Bebé Dinosaurio Estuvo lloviendo en el bosque de los dinosaurios durante muchos días. ¡Oigan, chicos, salgan! ¡Por fin salió el sol! ¡Nuestra selva está hecha un desastre! ¿Será posible limpiar todo esto? ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Oh, cielos! ¡Es un bebé dinosaurio! ¡Es un bebé dinosaurio! ¡Ay, es tan lindo! ¡Parece que le duele la pierna! ¡Pobrecito! ¡Tengo hambre! ¿Tienes hambre? ¡Oh, no! Bueno, entonces te traeremos comida. ¿Nosotros? Bueno, está bien. Pero es que me da miedo. ¡Oh, no! ¡Oye, pequeño! ¡Te traje frutas! ¡Tom, com, com, com! ¡Te van a encantar! ¿Por qué no comes? ¡Vamos, prueba! ¡Ay, me costó mucho recogerlas! ¡Ay, qué raro es! ¡Muy bien! Entonces prueba estos insectos que te traje. Son saludables y saben muy bien. ¡Muy bien! ¡Son tan deliciosos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma esto y pruébalo! ¡Cómelo así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo te traje comida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué piensas? ¿No te apetecen? ¿Por qué no comes? No se comió ni las frutas ni los insectos tampoco. Tienen que darle carne a un carnívoro. ¿Eh? ¡El viejo y sabio Trodonte! Con un par de cuernos, dientes puntiagudos, carras afiladas y una cola fuerte, este dinosaurio es... ¿Qué? ¿Un alosaurio? Así es. Este bebé es un carnívoro alosaurio. Si no me creen, les mostraré. ¡Toma! ¡Oh! ¡El bebé se lo está comiendo! Si realmente es un alosaurio, mejor que lo echemos de aquí. Aura es un bebé, no es peligroso. Cierto. Además, le duele la pierna. No podemos dejarlo así. Pero, ¿y si su madre viene a buscarlo? Mmm... Entonces, ¿qué les parece esto? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Este es el bosque de los alosaurios! ¡Hace frío y me da miedo! ¡Déjalo aquí y vámonos ya! ¡Ey, pequeño! Si esperas aquí, tu mamá vendrá y te encontrará. ¡Y cuando crezcas, no nos olvides! ¡Yo soy Hornito Mimo! ¡Y... y... Bueno, bueno, vamos, salgamos de aquí. ¡Hasta luego, pequeño! Los buenos dinosaurios llevaron a su pequeño amigo a su bosque. Amiguito, crece sano y muy fuerte. ¡Yay, pequeño! ¡Yay, pequeño! ¡Yay, pequeño! Dinosaurio Vestruz Ornitomimo Cabeza Robusta Estegoceras Cresta en la Cabeza Parasaurolophus Cerebro Grande Trodonte ¡El Cazador Feroz Alosaurio! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dinosí! ¿Por qué soy tan feo así? Tengo tres cuernos en mi cara Todos se burlan de mí ¡Ay! ¡Yo también odio estos cuernos! Los Super Cuernos de Triceratops ¿Quién quiere jugar? ¡Salgan a jugar! ¡Salgan a jugar! ¡Oh! ¡Citacosaurio! ¡Para de imitarme! ¡Para de imitarme! ¡Oh! ¡Copiona! ¡Copiona! Esta es Citacosaurio, la bromista también conocida como Dinosaurio Loro por su pico de loro ¡Hola, amigos! ¡Hola, Mayasaura! ¿A qué quieren jugar hoy? ¡Juguemos a las adivinanzas de dinosaurios! Yo digo los rasgos y ustedes dicen qué dinosaurio es ¡Sí! ¡Soy buenísimo en ese juego! ¡Va a ser difícil ganarme! ¡Ya veremos! ¡Ahí voy! ¡Cráneo fuerte, supercabezado! ¡Paki, cepalosaurio! ¡Parece un ave el más veloz! ¡Mimo, mimo, galli, mimo! ¡Oh! ¡Son buenos! ¡Pero el próximo no va a ser fácil! ¡Este feo tiene tres cuernos en su cara! ¿Eh? ¿Tres cuernos en la cara? ¿Feo? ¡Ajá! ¡Es Triceratops de tres cuernos! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué soy tan feo? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tengo estos estúpidos cuernos? No me sirven de nada. Cariño, ¿qué te pasa? Nadie me quiere por mis cuernos. ¿Para qué los necesito? Estos cuernos nos protegen. Hasta los carnívoros más grandes los temen. Es verdad. Algún día tus amigos apreciarán tu buen corazón. ¿Están seguros? Por supuesto. Griserato se llenó de coraje y volvió a donde estaban sus amigos. Justo entonces... ¡El Felocirato! ¡Pueden intentar, pero no irán a ningún lado! ¡Vamos a agarrarlos con nuestras super afiladas garras! ¡Oigan! ¡Déjenlos tranquilos! ¿De dónde saliste? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Triceratops! ¡Olvidemos la casa por hoy! ¡Vaya! El valiente Triceratops se enfrentó a los Velociraptors. ¡No vuelvan a más! ¡O se van a lamentar! ¡Eso es! ¡Se van a lamentar! ¡Nunca pensé que tus cuernos fueran tan geniales! ¡Pues yo sí lo sabía! ¿No dijiste que eran feos? ¡Shh! Bueno, tú también. ¡Nunca diría eso! ¡Ja! ¡Muchas gracias por salvarnos! ¡Discúlpanos por burlarnos de ti! ¿Podemos ser amigos? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Estoy feliz de ayudarlos con estos cuernos! ¡Y así, los pequeños dinosaurios se hicieron buenos amigos! ¡Tres cuernos Triceratops! ¡Chico y veloz! ¡Ipsilofodón! ¡Pico de loro! ¡Zitacosaurio! ¡Pico de pato! ¡Maiasaura! ¡Ladrón astuto de los Irraptor! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! El rey del cabezazo paquicefalosaurio Frente saliente y cráneo grueso Ahí viene Paqui, el rey del cabezazo ¡Soy el rey! El maestro del cabezazo, Pachycefalosaurio El rey del cabezazo, Pachycefalosaurio, practica sin parar Con mi cráneo duro y mi frente fuerte, mira como hago mi superpoderoso cabezazo ¡Guau! Ver caer las piñas de pino es siempre tan hermoso Pachy, tu cabezazo se está mejorando cada vez más ¿En serio? Bueno, sé que te gusta la lluvia de piñas, así que... Vaya, eres tan genial en eso Hola, soy Paku, me acabo de mudar aquí huyendo de una erupción volcánica Oh, encantada de conocerte, soy Paque Y él es el maestro del cabezazo, Pachy Ja, ja, absolutamente lo parece Jeje, bueno, no es nada realmente ¿Puedo probar? Sí, sí, adelante, este lugar es perfecto para practicar Parece que su cráneo es aún más grueso que el mío ¡Super Ultra Paku Cabezazo! ¡Aquí voy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¡Paku! ¡Eres increíble! ¡Eres aún más fuerte que Pachy! Usé toda mi fuerza para impresionarlos, chicos Apuesto a que Pachy lo hizo suave, ¿verdad? Sí, sí, así es En realidad estaba usando toda mi fuerza Oye, Pachy, ¿por qué no nos muestras toda tu fuerza esta vez? ¿Ah? ¡Oh, sí! ¡Claro! Si no lo hago mejor que Pachy, Pachy se va a decepcionar ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Pachy! ¡Estoy decepcionada! Pachy, ¿qué tal si competimos entre tú y yo? Bueno, no tenemos que ir tan lejos ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Eres más gallina de lo que pensé ¿Me llamaste gallina? Está bien, hagámoslo Pero no digas que no te advertí Y así, la batalla comenzó Si quieres parar, solo dilo ¿De qué hablas? ¡Vamos! ¡Hey, chicos! ¡Paren! De ninguna manera, veremos quién es más fuerte ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Pachy! ¡Pachy! ¿Estás bien? Estoy... estoy bien ¿Me acabas de salvar? Por supuesto Para eso están los amigos ¡Pachy! ¡Chicos! ¿Podemos ser amigos? ¡Pero si ya lo somos! ¿Verdad, Pachy? ¡Ja, ja! ¡Sí! Pacu, gracias por salvarme Practiquemos nuestro cabezazo juntos a diario ¡Suena bien! Y así, los tres pequeños pachycefalosaurios Hicieron buenos amigos ¡El maestro del cabezazo pachycefalosaurio! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!